¡Vaya derecha! ¡Espectacular! ¡Salvaje el revólver de Morga, directo al costado donde duele! Pues yo antes jugaba fútbol como casi todos los chavales aquí y con 14 años lo dejé. Iba a entrenar por eso, por hacer algo, pero no, tampoco es que me apasionase como me apasionaba el boxeo, por ejemplo. Mucha gente ha empezado a boxear y le ha cambiado el boxeo. Ahora que es un chaval que tiene unas condiciones buenísimas, innatas, le vemos muy bien, es un chico muy fuerte mentalmente también, sabe lo que quiere, va a dar mucho que hablar. El estilo de John es estilista, pero no echa el paso atrás, si hay que fajarse e intercambiar golpes, lo hace. No es muy aconsejable, pero si hay que hacerlo, se hace. Sí, muy orgulloso. La verdad que cuando estoy en la casilla y todo el mundo gritando, yo soy su hermano, no lo vivo como ellos, que son sus amigos o compañeros. Pues como hermano siempre me ayuda, nos mosqueamos mucho porque siempre me dice todo a la cara, no se guarda nada, lo que me diga, lo que me tenga que decir, me lo dice siempre. Y como pesador, pues es muy técnico, valiente y el mejor. Cuando empecé en el gimnasio, mi padre vino conmigo y eso a probar él también. Estuvo un tiempo entrenando conmigo, estábamos entrenando juntos y eso. Lo que le parecía más así que compitiese, pero al final un día me dejaron competir y fui compitiendo, fui compitiendo y ahora pues encantados, van siempre a verme, me apoyan en todo. Cuando empezó teníamos la idea de que iban a bosear en plan, pues que iba a ir al gimnasio a hacer deporte, a hacer boxeo, pero sin más. Pero luego ya pues se fue la cosa como enrollando, enrollando y ha estado encantado de la vida. Le va bien, él es feliz y nosotros pues más, viendo a tu hijo que él es feliz, pues los padres, tanto yo como mi mujer, pues encantados de la vida. Si tendría otro trabajo que tendría que entrar a las 8 de la mañana, sí o sí, salir a las 7 de la tarde, pues igual no podría entrenar tanto. Podría entrenar, pero tomármelo más estilo hobby. Pero bueno, como yo trabajo con mis padres, si un día tengo que llegar a las 10 o no puedo ir a entrenar porque tengo que, o sea, no puedo ir a trabajar porque tengo que entrenar o cualquier cosa, pues me permite jugar un poco más con eso. Va a las 6 de la mañana a entrenar todos los días, luego viene aquí a trabajar hasta las 3 de la tarde, va a casa, come, se echa un ratito y a las 5 otra vez está en el gimnasio. Nos juntamos a comer y hablamos de boseo, yo, mi hermano, mi padre, al final una forma de vida. Iker, el segundo, el que le sigue a él, con 14 añitos ya ha hecho sus pinitos, ya tiene 3 peleitas, va a ir a los campeonatos de España en 15 días. Eneko, que tiene 4, es el fan número 1 de él, boxea, le encanta, o sea, su pasión es eso, el boxeo, limitan todo. Y luego tenemos una bebé, una nena de 13 mesitos que se pone los guantes ya y hace así, o sea, que con eso ya te digo todo. Puede ser violento, porque estamos pensando que estamos dándonos de golpes, ¿no?, con un adversario. Puede ser violento, pero es noble. ¿Qué hay que decir con ello? Allá arriba nos damos de golpes, pero luego si uno acaba la contienda, nos vamos a tomar algo, somos amigos y para mí que ha sido más violento en muchos deportes, por ejemplo el fútbol. Que yo sepa, en un pabellón de boxeo no hace falta 50 policías vigilando la grada. Yo voy a un campo de fútbol y oigo bestialidades, oigo insultos. Ni abajo en el ring. Yo le doy la mano antes de pelear y después de pelear a mi rival. El boxeo es un deporte violento, sí, pero ojo, está disciplinado, no es salir y empezar a dar golpes al que tienes delante, no es emplear una técnica de dar y que no te den. En cuanto termina la pelea nos damos un abrazo, al final luego todos somos amigos. Hay una parte de la sociedad que no le gusta el boxeo, pero es por lo que ha oído, no por lo que ha visto, que esa es otra. O sea, la gente que no le gusta el boxeo dice, a mí no me gusta el boxeo. Y yo le digo, ¿has visto alguna velada? No, no, ¿has estado en algún gimnasio? No, ¿has convivido con los chicos antes de subir al ring? No, no, no. Pero es que, joder, te hablan de las películas. Aquí los mejores futbolistas, ¿de dónde provienen? De partidos marginales, ¿no? Cristiano Ronaldo desde pequeño siempre ha sido un chaval que le ha faltado de todo. Donde hay hambre hay necesidad, donde hay necesidad hay sacrificio, hay trabajo. Es que el deporte, la verdad que cualquier deporte, el fútbol, al final los niños empiezan, tú cuando estás en un barrio que no es un poco tal, te vinculas al deporte para olvidarte un poco de lo que, y la verdad que el deporte es de agradecer, el deporte te saca de ahí. Si triunfas te saca de ahí, porque mucha gente se mete al deporte por olvidarse lo que tiene atrás, solo olvidarse lo que tiene en su barrio y tal, y para mí es un hecho a tener en cuenta, ¿no? Es que no, el delincuente de este gana, no, no, mucha gente ha empezado a boxear y le ha cambiado el boxeo. Y eso no lo aprecia, la gente no lo aprecia. Es un chaval más revoltoso. A Kerman eso lo ha supuesto, además de estar dando tantas horas en la calle, la están en gimnasio. Kerman está más tiempo en el gimnasio que en su casa. Vuelves a la calle y dices, eh, menos, menos humos, que yo no soy más que nadie. ¿Por qué? Porque ha estado allí, donde somos todos iguales en el gimnasio. Y claro, en la calle todos somos valientes. Estoy ya 100%, muy a gusto, la mano ya me va bien, he visto muchísimos cambios, gracias al doctor García Bernal que me operó, y la verdad que está como un tiro, y tengo muchísimas ganas de probarla el viernes, con ilusión, muchas ganas. Ya lo único que nos queda es ajustar los últimos kilos para el peso, pero estamos bien, hemos entrenado bien y estamos muy confiados. Muchas ganas de que llegue el día ya, y estar allá arriba, fui al ring y disfrutando. Gracias.